Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Shaubela. La historia, desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberguini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadera, en Santurce, o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back. Una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balvino. Balbo, qué bueno verte. Ah, qué bueno verte. Eso me dijo que le dijeron a Kamala Harris en el fund racing ayer. Qué bueno verte. Eso fue lo que dijeron a Kamala. Felicidades, papá. Se estaban enchufando un cable de aquí a la República, me dicen, allí en ese fund racing. Ah, ¿y quién estaba proponiendo el cable ese? Se iban a conectar, a electrificar la isla con petróleo y carbón dominicano. ¿Tú sabes por qué eso nunca se ha dado? ¿Por qué? Porque, y esto es true story, ¿verdad? Que ustedes eran de serio. El tema del cable submarino originalmente se propuso para Islas Vírgenes. Y después se propuso para la República Dominicana. Incluso hay en algún archivo del Tennessee Valley Authority y probablemente de PREPA, hay unos schematics iniciales de cómo tú podrías hacer hasta una red subacuática. Sí, subacuática eléctrica para todo el Caribe. Entonces, había incluso análisis de cómo tú podías quizás conectar a través de Cuba antes de todo lo que pasó y todo eso. El tema siempre fue, eso fue algo, fueron estos análisis que se hicieron cuando la gente estaba pensando en llegar a la luna. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero, eventualmente, no sé cuándo, en qué año fue, el issue principal se convirtió en FERC, en la entidad regulatoria federal de los grids eléctricos. Y tanto WAPA como PREPA, cuando se dieron cuenta que estarían sujetos a reglamentación federal, WAPA es la entidad, el PREPA, la autoridad de fuentes fluviales de las Islas Vírgenes, dijo, eh... Bueno, por eso es que Texas no... Mejor no. De hecho, la origen de esa exención es que el presidente del Comité de Energía y Comercio, en 1933 hasta 1936, ¿cuándo fue que él se murió? 36 o 37, era Sam Rayburn. Y Sam Rayburn, pues... Del edificio del Rayburn. Sí, el presidente de la Cámara más tiempo estuvo, él era el presidente del Comité de Energía cuando se creó el New Deal, y pues ellos establecieron una exención para Texas y la forma en que... de la FERC. O sea, hay tres redes, este, oeste y Texas. No son varias. Bueno, pero las que están independientes... Texas creo que es el único que tiene una red estatal. Porque Texas tiene ERCOT, que es una red administrada por una entidad privada sin fines de lucro, y la manera que se mantuvieron externos de FERC fue nada más hay una interconexión. Exacto, pero igual, y pasar en Puerto Rico, pues nos dieron... no estamos bajo FERC por eso, ¿no? Porque estamos... Porque no estamos conectados a nadie, es un asunto puramente estatal. Al segundo que tú lo hicieras interestatal, entiendas, interterritorio, de momento FERC entra ahí. Y hay, hay aparentemente, o habían en aquellos tiempos, ¿verdad? Unas razones por las cuales PREPA no quisiera estar sujeto a todas esas reglamentaciones. Sí, pero ya en estos tiempos, con todas las reglamentaciones ambientales... Ahí, ahí, yo he escuchado incluso análisis que se está haciendo en el Departamento de Energía Federal para interconectarla a través de una de las Carolinas. Mmm. Carolinas del Sur, Carolinas del Sur. O sea, que se burlaban de Ricky por el tubo, pero van a tirar un cable. Eh, sí, papá. Ok. Bueno, sabes que para mí fue algo bien increíble cuando yo aprendí que el internet está... Eh, o sea, el internet viaja a través de cables submarinos, subacuáticos. Yo juraba que esto venía del espacio y cuando me lo expliqué... O sea, son estos momentos donde la gente me mira como que, ¿en serio? Sí, loco, porque yo iba... porque yo iba a pensar que sale del agua. Bueno, había un senador famoso de Alaska, Ted Stevens, que decía que el internet era una serie de tubos. Pues, literalmente. En vez de, se rieron de, pero... No, no, he was actually right. Son unos tubos que... Metal, pero... El cloud no existe. El cloud en realidad son servidores masivos. Conectados a ti. Conectados a ti. Con una velocidad tan y tan rápida que parece instantáneo, pero realmente te has conectado a algo. Y yo estoy seguro que en algún momento Elon Musk pensó lo mismo y cuando le explicaron dijo... Starlink. Tiene que venir de las estrellas. De hecho, uno de los proyectos de energía solar del futuro probablemente va a ser poner las placas en el espacio. Eso ya en la época de Doom. Pero anyway, felicidades por tu compromiso, Albo. Estoy muy feliz. Muy feliz por Ángela. De verdad que... Gracias, gracias. Una pareja muy bonita. Y te he visto enamorarte. Así que... Bello. Estoy ilusionado por la fiesta. Yes. ¿Puedo casarlo? No, ustedes van a hacer por iglesia, probablemente. Mira, que ayer nos interceptaron en el Chotis. I demand the power to give a speech. Yes. Ayer nos interceptaron en el Chotis. Ayer fue Antiel que nos interceptaron en el Chotis. Dije, yo voy a casarlo y ya está bien. El cura, sí, sí. Bueno, tú lo tuviste en la antonchera. Sí, sí. Bueno, señores, en término... Antes de empezar a hablar un poquito de los temas del día y de hacer el rundown, en término un poquito simplemente de housekeeping, este episodio del bipartidismo Strikes Back va a ser el último, antes de un break de dos semanas. Primero, porque la semana que viene es la Semana Santa y yo voy a estar el sábado 30 celebrando con mi novia y con su familia mi cumpleaños número 40. Entonces, el domingo lo celebraré con la mía. Así que, ¿verdad? Con todo el respeto, los quiero mucho a todos en la audiencia, pero I kind of like her and my family more. Y entonces, el weekend de arriba, yo voy a estar en Argentina con amistades y con ella también, de bueno, celebrando mi cumpleaños y el de ella, que también coincide en esos días. La conspiración también siendo mi ley, no digas mentiras. Bueno, tú sabes, eso son cosas que... Pero, así que nada, cuando vuelva, tendremos BSB en términos de la trinchera. Yo voy a lanzar ahorita un episodio corto explicando lo que vamos a hacer para el episodio número 100. Pero nada, eso es un poquito de housekeeping, así que espero que se gocen este episodio, porque nosotros definitivamente vamos a gozar. Nos dejaron material para que la gente esté dos semanas tranquilo. Full, full. Anyway, aquí está el rundown que tenemos para hoy. Vamos a primero comenzar discutiendo el tema que pensábamos que iba a ser el inicial de este podcast, que es la decisión del juez Anthony Cueva descalificando a los candidatos de Victoria Ciudadana de Legislatura por Acumulación y de Comisaría Residente de La Papeleta. Después vamos a hablar del mansplaining de Jennifer González, o a Jennifer González. Vamos a tocar un poco el tema que ha sido un poquito de zeitgeist esta semana de los empleados de confianza en el Departamento de Educación, pero ahí no vamos a... Es simplemente una nota breve. Y finalmente vamos a culminar con la visita de Kamala Harris, la vice, como me dijo alguien en la calle. La llevaron para la goico. Después me explicas qué es la vaina. Cristian, el velo me estaba gritando, digo de la goico, yo no entendía. Esto es un home, ¿no? No, es un taller comunitario, es una escuela. Es una escuela, ok. Eso es el amor. No, me lo explica ahorita, porque el velo estaba bien impactado con esto. Yo vivía por ahí, pero tengo... Ok, ok. Aparentemente fue algo controversial, no entiendo por qué todavía, pero nada, me lo explicas tú ahorita. Así que vamos a las órdenes del día. Comenzamos, tum, tum, con el malletazo que dio el juez Anthony Cuevas el jueves, cuando anunció que en la demanda presentada por... Vamos a leer las partes iniciales, porque como este proceso termina, los demandantes representados por nuestro amigo Iván Rivera fueron el honorable Jorge Alfredo Rivera Segarra, representante del Distrito 22, el honorable Héctor Santiago Torres, senador por el Distrito de Guayama, la licenciada Yulixa Paredes Albarrán, aspirante a representante del Distrito 13, y Jorge Quiles Gordillo, aspirante a representante por acumulación. Están como en la ARCA de Noventaña, un senador, un representante, un candidato por el Distrito nuevo y un candidato para crear standing, ¿no? Todo esto eran del Partido Popular. Sí, pero es importante para que la gente entienda, los que no son abogados necesariamente, que esto es una movida para que todo el mundo tenga standing. Bueno, vamos a paro del standing ya mismo, porque es parte importante del juez. Buenísimo. Entonces, pues, los demandados ya esencialmente dijimos que eran, había unos candidatos del proyecto Dignidad, pero son de época monta en términos de lo que ha sido el Yoripari después. Ninguno de esos paganan, Dios de Dignidad. Sí, se va a ver y su haría eso. Más los partidos principales. Y entonces, tenemos como interventores, que estos son los héroes encapuchados de la película, y lo explicamos después, tenemos a José Pichito Rezamora, al representante, la senadora Keren Riquelme Cabrera, Leida Cruz Berríos, y nuestra cenicienta Marigdalia Ramírez Fort. Todos están afiliados al Partido Nuevo Progresista y intervinieron luego de que se presenta la demanda original. Para los que no son abogados, tú puedes presentar una demanda, tú eres el demandante. Luis Balvino, por ejemplo, sería el demandado. Pero bajo ciertas circunstancias, entonces, por ejemplo, Cristian Sobrino pudiera aparecer en el tribunal y decir, no, yo tengo un interés y exijo poder intervenir en el pleito judicial. Los interventores, excepto por Marigdalia, fueron representados por Ramón Rosario, y Marigdalia se me olvidó y me perdonan, no recuerdo quién era el abogado o la abogada que la representaba. No piensen que es por reflejo de su comparecencia, sino por mi pobre memoria. Entonces, esta demanda se presentó hace una semana, incluso cuando estaba empezando a grabarse este podcast. Uf, sí. Así que esto fue... Las cosas que nos inspiraron, yo diría yo, el tema a hacer algo irregular. El 1 de febrero del 2024 fue que se presentó la demanda original. El mismo día que terminó su periodo de erradicar en dos. Correcto. Entonces, lo que la demanda alegaba era lo siguiente. Victoria Ciudadana no fue a primarias abiertas en ley, como dispone el Código Electoral, sino había decidido que iba a regir su proceso por lo que le dicen el método alterno. Y si escuchan el primer episodio de Vipartismo Strikes Back, se recuerdan cómo Valvino explicó todo este proceso y cómo el hecho de las primarias surge del Vietnam Electoral del Partido Popular de 1968. Pero el método alterno había sido sujeto a un reglamento que se aprobó en la Comisión Estatal de Elecciones que no había sido impugnado, que establecía que si tú ibas a correr el método alterno, tus candidatos únicos, o sea, los que tú vas a poner en la papeleta final, tenían que estar presentados con todos esos documentos antes del 1 o el 2 de enero del 2024. Y que de lo contrario, podías utilizar el método alterno, pero esos precandidatos o esos aspirantes y esos aspirantes o precandidatos están definidos en la ley, pero lo estoy usando aquí de una manera bastante intercambiable. Aspirantes, cualquier persona que no se sabe si va a salir en la papeleta o no. Ok, pues esas personas que iban a correr el método alterno tenían que buscar los famosos endosos que también fueron objeto de noticia por un par de semanas ante la falta de cosas verdaderas que discutir. Y si no conseguían los endosos para el 1 de febrero, pues en teoría, tanto como para primaria general como para el método alterno, estarías descalificado. Sí, porque cuando tú eres un candidato único de tu partido, como es el caso, por ejemplo, de Juan de Armado en el PIB, o Pablo José Hernández en el Partido Popular, o qué sé yo, este... Ramón Luis Rivera en el alcaldía de Bayamón, pues tú eres candidato único y no tienes que hacer ningún endoso. Si tú participas de un método alterno antes de la fecha de erradicación de primarias, no hay requisitos de endosos. La ley dice que si tú... Si hay más de un candidato al 31 de diciembre y cumple con todos los requisitos de ley, si hay más de un candidato, entonces hay que hacer una primaria. La primaria, el partido puede decidir no hacer primaria, puede hacer un método alterno, que es una asamblea de delegados, una votación en Morovis, como fue en este caso, etc. Pero la ley dice que los aspirantes de primarias tienen que recoger endosos si hay más de uno. Pablo José Hernández, Ramón Luis Rivera no tienen. Pero, por ejemplo, William Villafaña y Elmer Román tienen que conseguir endosos, por ejemplo. Entonces, lo que dice el reglamento, que no lo dice la ley porque la ley guarda silencio, y le delega esta función a la comisión, es que el reglamento exige que si hay un método alterno después del 31 de diciembre, o sea, cuando te tocaría ir a primarias, tienes que buscar endosos en IWay como una medida de tener un campo de juego nivelado entre los candidatos que están en primaria y los de método alterno. Eso es lo que dice el reglamento. Originalmente, cuando tú vas a los argumentos de Victoria Ciudadana, ellos plantearon de que ellos no tenían que conseguir los endosos porque el reglamento simplemente no les aplicaba. Esa fue la interpretación de ellos inicial. Por eso es que todo el mundo siguió para adelante y difícilmente. Bueno, ellos lo que alegaban para ir un poquito más preciso era porque lo que ocurre es que cuando se presenta la demanda Anahir Marriber Alacen tenía un contrincante, Edgar Lo. Un alcalde de Guayaniño o algo así por dignidad. No, no. Él trató de... No, no. El revolúder fue... Guánica. Y no fue eso. Fue que él trató de correr por dignidad. Dignidad le dice que no. No lo califica y él casi gana por right in. Exacto. Y ahora es victorio. Y ahora es victorio. Y hay teorías de conspiración de que él fue un plant del PNP para poder establecer... Ahora es un infiltrado. Guau, mano. La política no cambia. Estamos en 1953. Anyway, el punto es que Anahir Marriber entonces... ¿Quién se quedó en la Guerra Fría? ¿Cómo? ¿Quién fue que se quedó en la Guerra Fría? Anyway, entonces en el lado del Senado Rafa Bernabe estaba corriendo también contra otros tres y ahí iban a escoger dos y en el caso de la Cámara de Representantes Mariano Gales el licenciado Orvin Valentín invitado de este podcast y Milna Conti estaban corriendo también para dos sillas. En el proceso ellos tuvieron su método alterno al cual solamente fueron como 1200 personas. O sea, yo he tenido parties donde va más gente que eso. Pero... El punto es que en ese método alterno termina Anairma obviamente ganando. gana Bernabe y se me olvida siempre quién fue el segundo. Alejandro Santiago. Mariano Gales y Milna Conti. Ok. ¿Qué pasa? Viene y coge pero yo están... Este método alterno está pasando a la misma vez que está este pleito. El de proyecto Dignidad incluso en Dignidad eran tres y Dignidad dice tranquilo que dos se me salieron ya del proceso. académico pero nada nacarile. ¿Qué pasa? Cuando se presentó originalmente la demanda aparecen también los contrincantes los interventores del PNP. Para ninguno lo que estaban alegando en principio Victoria Ciudadana era que ninguno de los que presentó la demanda va a correr contra las partes impugnadas. Así que no hay legitimación activa para tomar alguna acción porque esas personas no van a sufrir ningún daño porque no compiten contra estas partes. Pablo José no demandó a ir. O William Villafaña ningún representante de acumulación y ningún senador por acumulación. O Rivera Chatz contra Bernabé. Fue gente que no tiene standing directo. Exacto. Pero ahí entraron los interventores y tanto los Pichi como Queren Riquelme si están en competencia con los de acumulación y Marigdalia en teoría que no pudo entrar por el asunto de los endosos dice yo quería ser comisionada residente así que yo estoy en este revolú y ahí es que se activa según el tribunal según el juez Anthony Cuevas se activa la legitimación activa y le permite a él decidir. Ok. Dicho eso ese es el resumen de más o menos donde estamos. ¿Qué decide el juez? El juez decide que en efecto los originales no tienen legitimación activa pero que los interventores sí y que aunque quizás él quisiera decidir otra cosa y que quiero hacer patentemente claro mi experiencia con Anthony Cuevas es que si él quiere decidirte en contra a él le importa tres pepinos si tú eres popular PNP victorioso pipiolo comunista él te va a decidir en contra y lo va a hacer con una paz inmaculada cuando yo estaba en el gobierno yo tuve casos o mi agencia mejor dicho tuvo casos ante Anthony Cuevas en una administración PNP yo creo como tres veces y las tres veces creo que me decidí en contra y él no está en esa onda política partidista y entonces decide aunque ahora pues dicen muchas cosas que no se claro y él decide que en efecto el reglamento si establecía ese cortapisa esa fecha el drop dead date y si tú ibas a hacer el método alterno después pues ibas a tener que ir por el proceso rendoso es que yo vi los argumentos de Victoria Ciudadana fueron evolucionando con el tiempo porque originalmente era what había un reglamento y lo vi porque se notaba en las reacciones era como que y esto bueno te puedo decir yo que no soy no soy experto electoral quote on quote pero he bregado en bastantes campañas no sabía que eso estaba en el reglamento y yo dije ah wow lee el reglamento es que a mí tú sabes esos temas los candidatos que yo apoyo no tienen problemas consiguiendo endoso así que esas cosas no son preocupantes pero cuando pasó la demanda yo la leo yo digo wow esto tiene un buen argumento pasan los días Victoria se da cuenta que tiene un buen argumento entonces argumentan un abogado marxista independentista argumentó que el estado de Puerto Rico no puede regulamentar los requisitos para aspirar a comisionados residentes porque es un campo ocupado por los federales eso no es cierto porque los federales solamente regulan que toda la gente mayor de 18 años vote y que los financiamientos de la campaña pero no regulan las formas de tener acceso a la papeleta después terminaron con el reglamento del ultravir lo cual es histéricamente gracioso para mí porque si el reglamento fuera para regular a un negocio ellos dirían claro que la agencia tiene todos los poderes y facultades omnímodas si esto fuera el DACO prohibiendo que tú uses sorbetos de plástico en tu restaurante ellos dirían que el DACO tiene facultades para declarar que la tierra es plana pero como es contrario a ellos pues no es fascinante bueno la argumentación fue la mejor ventaja que ellos tenían era el standing el argumento standing y la realidad es que los interventores fueron los que salvaron el caso en eso lo cual me ha llevado en privado a escribirle muchos mensajes de chiste a Iván Rivera y a Ramón Rosario con este tema les voy a leer los últimos dos párrafos de la decisión del juez Antony Cueva del 21 de marzo del 2024 no podemos abstraernos perdón abrosita no podemos abstraernos e ignorar las consecuencias electorales que esta decisión le ocasiona no solo a los querellados sino a sus constituyentes sin embargo como jueces solo podemos resolver las controversias interpretando la ley la cual cuando es clara no hay margen posible para ignorarla con paralogismos erráticos bracket paralogismo yo he estado escribiendo cosas yo sé cuando hay una palabra y estoy como una obra buscando cuál es la palabra yo estoy seguro que Antony estuvo buscando esa frase me imagino afeitándose vuelvo a la cita Atenor con lo anterior se declara no alugar a las mociones de desestimación presentada y se dicta sentencia declarando alugar la querella presentada en su consecuencia quedan descalificados los querellados Anaísma Rivera Alacén Edgardo Cruz Vélez Alejandro Santiago Ramón Cruz Día Edwin Marrero Martínez Rafael Bernabe Rifkol Mariano Gales Molinelli Orvin Valentín Rivera Gladys Mirna Conti Hernández ay no sé que su primer nombre era Gladys Anthony Sánchez Aponte Steven Gil Álamo y Wilfredo Pérez Torres esos últimos tres funos de dignidad el Yoripari fue inmediato hubo aviso de inundación yo recibí varias alertas en mi celular de que no transitara por ciertas partes del área metropolitana la calle lo dice dice que no ve a quien pasara en el por el frente en el Boricua no había paso Mariano Gales literalmente en una dijo que iban para las calles a conseguir endoso no Balbo ¿qué te parece primero las implicaciones del resultado de la demanda que claro vamos a estar claros que puede ser apelada va a ser apelada así que tendremos otra oportunidad para discutir el tema bueno mira yo creo en primer lugar demuestra la absoluta y total irresponsabilidad del liderato de este partido digo hoy hubo un reportaje en el Nuevo Día ¿cuál partido? para el Victoria Ciudadana o sea no se me olvide es que ellos no son partidos yo no sé ni qué ellos son son un partido pero sé claro de cuál te estás refiriendo ok ok un reportaje hoy hay necesario un cambio de estrategia en la página 10 del Nuevo Día Adriana Díaz tirado una buena periodista pero fíjate cómo fíjate cómo es la tendencia de la prensa de entrevistar a la misma gente que siempre son que son afiliados y simpatizantes de estos partidos izquierdosos ellos para un asunto de esta naturaleza si el Partido Popular le pasara algo y Pablo José se quedara así izquierdosos o Jennifer González entrevistarían hasta hay más personas desde afuera diciendo ah debieron haber hecho esto pero como es un victorio pues hay que entrevistar al comisionado electoral del MUS al del PIB y a la comisionado electoral del PIB y a la comisionado electoral bueno en este caso fue Néstor Lupray que fue candidato de Victoria Ciudadana que te diría que es el propagandista por excelencia de la alianza de Victoria Ciudadana y del PIB y bueno que escribió un libro sobre populares independentistas etcétera y Julia Fontanet que primero te lo describen como un jurista pero después dice que fue comisionado electoral del MUS o sea del otro elemento del Victoria Ciudadana o sea que son simpatizantes de Victoria Ciudadana diciendo pues que debería haber consecuencias políticas etcétera mira en una campaña yo he estado en campañas que han buscado en dos ocho mil en dos en el comisionado residente los dos mil y pico a senador antes eran cuatro mil en el 2012 para el senado el PPT y el MUS consiguieron cincuenta mil firmas para inscribir sus partidos en los años en el 2012 en el 2016 en el 2020 consiguieron firmas para inscribir este Victoria Ciudadana y entonces podían conseguir cincuenta mil firmas para esas cosas pero no podían conseguir ocho mil firmas o sea de hecho lo que yo he escuchado es que Anaís me era una que decía yo las consigo o sea denme los formularios y dijeron no, no, no no es necesario aquí hay un reglamento y qué sé yo y vamos a estar bien así que yo noto de parte de ese partido una indiferencia a las realidades de gobernar y de hacer política que notamos cuando Jolín fue alcaldesa de San Juan o sea ellos tienen sus causas se enfocan en sus causas pero no están pendientes a las cosas que el 99% Jolín ha sido ya desterrada retroactivamente del Partido Popular ahora ustedes la clasifican como Victoria ella se desterró a sí misma ok, ok y se notó en los resultados de las primarias que en su pueblo natal sacó 5% o sea el pueblo que la vio nacer así que yo pienso que del punto de vista de político demuestra que Victoria Ciudadana no sabe dónde tiene las narices y que la prensa los está cubriendo pero te digo algo si un popular se quedara sin los endosos cuando los populares se quedaran sin los endosos nadie dijo eso está un poquito en la argumentación tú lo ves en la argumentación del PIB en el caso que fue creo que que fue Gorrin ¿verdad? sí que como en 5 ocasiones diferentes él quiso dejar bien claro que el PIB sí cumplió claro eso para mí fue el tel bueno tú pones al mejor abogado según el PIB este gran abogado constitucionalista lo conozco lo distingo y y el mejor argumento es no se puede hacer un reglamento pues mira yo yo pienso que si claramente los reglamentos tienen fuerza de ley y se aprueban oportunamente pues mira tú cumples con ellos de hecho fue un poco la línea que fue Alexandra Lugaro ayer Alexandra Lugaro dijo en un live mira yo quisiera que esta gente pudiera ser candidato porque yo fui candidato a ese partido pero no le cumplieron las reglas no siguieron las reglas y tienen que asumir una responsabilidad al respecto yo creo que aquí se nota que estas personas igual que en el caso de Nogales igual en muchos otros casos piensan que las leyes son para los demás ellos a veces yo he llegado a la conclusión de que ellos están tan convencidos de que todo el mundo es corrupto y que no cumple con las reglas de que ellos dicen ah pues yo tampoco las voy a cumplir porque pues tú sabes si ellos no las cumplen pues yo no las cumplo y esa actitud de despreciar la ley y el orden pues tú la notas en los casos judiciales ah pues yo voy para las calles a protestar pues está bien cierren el expreso otra vez a ver si eso nos ayuda a conseguir votos a ver cuánta gente dice fíjate estaba indeciso si votar por Victoria Ciudadano pero ahora que me cerraron el expreso llegué cuatro horas tarde a mi casa voy a votar mira yo te voy a dar mi respuesta o mi reacción a esto va a ir por parte porque creo que tiene varios elementos pero al final del día mi conclusión es la siguiente para una alianza electoral que se dedica tanto a criticar la incompetencia del supuesto bipartidismo y de todos nosotros que hemos estado a cinco pasos del partido popular y partido no progresista es increíble ver cómo seguimos enfrentándonos a eventos que la única explicación real de por qué tenemos que hasta ver los eventos que están transcurriendo es la soberana negligencia o incompetencia de personas atadas al movimiento victoria ciudadana y como tú muy bien hiciste referencia Alexandra lugar en su en su facebook live o lo que sea que fue lo que siguió diciendo es bueno si es trampa pero ustedes tienen que estar pendiente el reglamento lo decía y eso una manera de ella decir o sea ella tiene que decir trampa porque si dijera lee el reglamento le caerían encima y ella tiene una marca que proteger ¿verdad? y yo creo que como tú muy bien dices esa esa incompetencia ese fallo constante en lo básico como por ejemplo tú sabes cuando estás llenando tu informe financiero que no se te olvide que mami te tiene como oficial corporativa en el en el trust fund ¿me entiendes lo que te digo? este es el nuevo capítulo es el nuevo capítulo de lo mismo igual que en una elección donde va a haber voto adelantado papá quizás debe sacar una campaña de voto adelantado para que no te la coman al final y en este caso contrario a lo que porque hay un argumento que se está haciendo ahora en los medios de que la comisión estatal de elecciones le representó constantemente a Victoria Ciudadana de que como era un método alterno no tenían que buscar endoso y cuando te escuchas que te representaron algo tú dices ah bueno esto fue que la comisión en conjunto le dijo a ellos mira no no tranquilo todo va a estar bien y después dieron un reversazo pero cuando tú lees la decisión y la determinación de hecho no fue que el juez el juez ¿cómo que se llama? el expresidente y la presidenta actual le dijeron aquí está un documento de mi interpretación oficial del reglamento no no es que se están basando en el ¿cómo dicen? en el boilerplate que te decía el sistema de erradicación electrónica aquí la gente no confía en ese tipo de palabra ni para comprar por Amazon ¿qué diablo estamos hablando de que te va a confiar en tu candidatura? y no solamente eso sino que desde diciembre por lo menos del lado del PNP le lleva diciendo a esta gente mira lo endoso lo endoso si no tienes el candidato hecho para el 1 de enero vas a tener que buscar endoso y después de eso se le trajo el tema a la comisionada electoral de Victoria Ciudadana y fueron decisión de ellos al interpretar ese reglamento es decir tranquilo que no hay que buscar endoso y de hecho les tengo un clip aquí de la entrevista de Orvin Valentín con Normando perdón Orvin Valentín con Normando Valentín en Noti1 donde en en palabras muy elegantes él dice esto déjame ponerlo aquí el clip pero ustedes no discutieron a nivel interno en un momento dado debatieron si había que recoger los endosos o no Orvin que tú que tú sepas se discutió y se hizo un análisis del código electoral y se le pidió una consulta la interpretación de la comisionada electoral y la comisionada electoral alterna de Victoria Ciudadana es que no había que pedir endosos para al método alterno también eso fue lo representado por la propia comisión estatal de elecciones otra vez otro punto que tampoco se trajo en la sentencia las certificaciones al momento de erradicar las candidaturas en la comisión la propia comisión emitía documentos y certificaciones que decían que si su partido se acogió al método alterno no tenía que coger endosos esa representación que también se discutió en sala no fue mencionada en la sentencia por eso digo que hay muchas áreas que simplemente se ignoraron o no se tocaron y pues ciertamente hay que tocarlas en apelación o sea espérate tú no habías escuchado esto no había escuchado esto estoy en shock me da pena con Orvin porque sabes que es la cosa y esta es la parte que a mí me endiabla yo te voy a decir algo en el mundo de la política y de gobernar tú no siempre tienes un buen sabro en la boca eso es hay literatura de miles de años explicándotelo pero no pidas que gente miente por ti ese es como que el pecador ese es el pecado grande y Orvin está ahí defendiendo algo que él sabe muy bien que fue un fuck up que fue un soberano fuck up de su equipo y a Orvin le vale mierda ahora porque carajo perdió su primaria ¿verdad? pero que la alianza de la esperanza la que va a tumbar el super bipartidismo la que va a traernos por fin un gobierno competente y responsable cayó por no leer el reglamento bueno fíjate es que yo creo Cristian que como decía Lyndon Johnson lo que no te dicen es más importante que lo que te dicen fíjate que él dice que se consultó el código electoral no se leyeron el reglamento o sea va a empezar lo leyeron ellos tienen el reglamento está bien pero dice ahí el código electoral y ellos hablaron del reglamento en privado pero él dice el código electoral no habla del reglamento él habla del código electoral o sea que ahí le está insinuando de que el reglamento pues ellos entienden que no le aplica y entonces la comisionada electoral y la comisionada electoral alterna en un ejercicio de interpretación autodeterminado decidieron que pues eso no se aplica a ellos entonces fueron a la comisión y aquí entonces es donde yo tengo que decir yo soy un defensor de la policía no me malinterprete pero básicamente ellos lo que hicieron fue decir pues como hay una operaron bajo la teoría de la jaivería como hay un error en el formulario pues pero si pasa con fichas eso es como si yo vengo me parqueo hay una línea una línea roja de incendio frente a un hospital y hay un policía paró al frente yo le digo al policía mira voy a estar aquí cinco minutos y el policía dice si está bien no hay problema y tú estás las tres horas en el hospital y cuando sales tienes un ticket pues mira el policía que estaba ahí te dijo no hay problema pero no significa que lo que hiciste está bien o es legal te dieron un break y entonces esa es la teoría de la jaivería y ese hay como alguien allí porque los edificios aparentemente hablan informalmente quizás le dijo algo oye pero el reglamento es claro ah si pasaban pues perfecto pero es lo mismo es la teoría de la jaivería de voy a ver con cuánto me puedo salir con la mía pero ellos ah si alguien si alguien resbala en lo más mínimo yo estoy seguro que hablarás sobre eso más en el tema de educación es una actitud donde los errores de ellos son insignificantes son me pega esta minuta y los errores de los demás son conspiraciones mundiales donde el ojo el símbolo de la pirámide en el dólar es el símbolo del bipartidismo con el national treasure son unos tontos o sea estos tipos tienen unas teorías de conspiración sobre todo el mundo pero las cosas de ellos no son un error son una mera y como se llama esta cosa una indiscrecionalidad leve se me olvidó oye a todo el mundo se le olvidan cosas y a todo el mundo hay terrores pero no a todo el mundo le pagan para que no se olviden pero no a todo el mundo le pagan para que no se olviden miles de dólares porque el comisionado electoral de victoria se gana que son 7 o 8 mil dólares al mes gana bien para que ganan sabes tampoco seamos aquí este cejemos los ojos ante la realidad por encima de la media vamos a decirlo gana muy bien y les pagan muy bien y tienen contratos bastante buenos y tienen bastante gente allí como para leerse el reglamento y si era verdad esa interpretación impugnalo y plantéalo y tú en defensa de tus intereses busca a los endosos pero no porque eso es mucho trabajo ellos están muy ocupados hablando de palestina bueno y después tienes y después aquí es que viene la parte que yo pienso que de verdad a mis amigos que son amigos abogados que están metidos en este revolú del punto de vista de victoria ciudadana ojo porque les puedo decir algo si ustedes yo hablo mucho en televisión y en radio yo hablo mucho en podcast así eso busquen bien yo nunca jodo con jueces porque yo vivo de eso esa es mi profesión caballo yo prefiero que se joda algo político a yo joderme en mi profesión con eso es que yo traigo la comida a casa entonces rápido hemos entrado entonces a discurso como lo que en un momento y Juan del Mayo creo que se dio cuenta empieza a hablar en las reacciones iniciales de que lamentablemente la judicatura no está inmune al bipartidismo que tú estás alegando que estás insinuando que el juez Anthony Cueva es un fotuto y que te decidió en contra porque el PNP o el Partido Popular quiere eso eso es lo que tú vas a estar alegando cuando apele entonces vemos aquí las reacciones que dio Manuel Natal en conferencia de prensa entonces frente a la a la Comisión Estatal de Elecciones ¿había alguien del PIPE en esa conferencia de prensa? porque yo solamente vi vi a sus acólitos y aquí voy a leer voy a estoy citando aquí del periódico Metro abro cita independientemente de la determinación de esos foros judiciales fuck it ok sigo la cita esto es un asunto político esto es un asunto que se resuelve en las urnas y las candidaturas de Victoria Ciudadana van a estar dentro de las alternativas del próximo 5 de noviembre ¿cómo va a ocurrir? nosotros vamos a hacerlo como siempre hemos hecho decían que la alianza no se podía dar por una prohibición judicial y la alianza se dio y la alianza va y hoy es una realidad lo mismo ocurre en el caso de estas 5 candidaturas y el resto de las candidaturas del movimiento independientemente de las limitaciones independientemente las artimañas independientemente de lo que se inventen hoy o mañana para buscar detener que estas candidaturas figuran dentro de la alternativa vamos a estar ahí y lo vamos a estar anunciando según las circunstancias vayan desarrollándose entonces está bonito sigo por eso hoy desde esta comisión estatal de elecciones anunciamos el comienzo de una jornada en defensa de la democracia porque la democracia se defiende y se construye en las urnas en los tribunales pero en los tiempos en que vivimos sobre todo en la calle en la calle porque si las instituciones que están supuestas hacer valer la ley responden a los mismos intereses de aquellos y aquellas que se ven amenazados por este movimiento de cambio lo único que nos queda es darnos a respetar en la calle en el lugar donde hemos conquistado tantas batallas en el pasado en el lugar donde nos dijeron que no podíamos sacar a un gobernador electo y lo hicimos en el lugar donde nos dijeron que no podíamos enfrentar a la marina de los Estados Unidos y lo hicimos en el lugar donde nos dijeron que no podíamos defender los derechos reproductivos de las mujeres y lo hicimos papá cuando ya tú estás trayendo la marina aquí cerré la cita cuando estás trayendo la marina de Vieques tú sabes que metiste las patas es que aquí tú notas el mismo patrón cuando tú estás trayendo el verano del 19 tú sabes que metiste las patas y cuando tú estás diciendo adjudicándote Robert Sussweig eso está bueno también que en la calle porque si las instituciones entienden de los tribunales que están supuestas hacer valer la ley responden a los mismos intereses de aquellos y aquellas que se van amenazados por este movimiento o sea populeta y pnp de los jueces no no le está diciendo exacto o sea guys te digo una cosa te digo una cosa yo no todo sometimes you just fuck up pero mira es que el origen como es que dice Juan Dalmau los apetitos tú siempre con lo de los apetitos pues cuál es el apetito de Manuel Natal ser alcalde de San Juan entonces él ha tirado a mondongo todo lo que se logró en el victorio de Ciudadan en el 2020 sus cuatro legisladores por acumulación todo para él aspirar al alcalde de San Juan su apetito por la alcaldía se lo consumió y básicamente le tiró de premio consolación a todos estos este candidato de estos partidos que se metieron en esta cosa tranquilo que ustedes van en el botecito de acumulación gane o pierna y ustedes van pues ya no hay ya no hay bote el bote se hundió se abren de los hombres blancos del PIB allí en Aybonito a solicitar encarecidamente que la puerta que le cerraron a David Noriega y a Marta Font se la abran a estos nobles institucionales marxistas de Victoria Ciudadana del PPT del MUS etc entonces yo veo aquí que ellos básicamente lo que Juan Dalmau terminó diciendo es bueno le preguntaron ¿qué pasa si Ana Irma no está en la papeleta? ¿ustedes están dispuestas a entrarle al PIB? bueno no sé ya veremos porque yo quiero ver al PIB teniendo un candidato demócrata comisionado residente o que ha acercado como el partido demócrata yo quiero ver al PIB teniendo a Bernabe y a Nogales allí porque su su pulcritud institucional yo no sé si puedan bregar con esa situación porque el PIB es un club de 10 personas con una masa atrás de sus 10 o 20 mil personas intensas pero el PIB es una claque de liderato bastante cerrada o sea abrir estas posiciones hay gente en el PIB que lleva décadas luchando a ver si algún día dan el brinco a acumulación y de repente los vas a tirar a montar gente de afuera yo creo que el asunto de abrir la papeleta del PIB solamente está en discusión en el caso de Ana Irma porque los demás ya ellos adicaron su solicitud y porque ya el candidato que ellos habían puesto como comisionado residente para propósitos de la alianza habían dicho que era el candidato de agua de la misma manera que Córdoba es el candidato de agua de Victoria que va a estar en la papeleta pero también pero aquí es que voy también a este asunto donde ok yo entiendo que tú quieras ganar mucho yo lo entiendo te lo juro yo lo entiendo porque yo he querido ganar mucho pero tienes que hasta cierto punto medir tu reacción y te voy a dar otro hot take que yo encontré muy interesante el periodista y el licenciado Oscar Serrano de Noticel a quien quizás le sorprenda yo le tengo mucho respeto y yo le digo a todo el mundo si Oscar Serrano te está haciendo una pregunta papá él ya sabe la contestación así que dile la verdad de acuerdo esto fue un tweet que él publica el 22 de marzo del 2024 a las 10 y 43 de la mañana constitucionalmente puede ser candidato cualquiera que cumpla con edad residencia ciudadanía y capacidad de leer y escribir lo demás son artimañas que por definición deben verse con sospecha y como atentados contra el derecho y libertad que tiene el elector así que si yo descarga para porque yo yo fui entonces dije constitucionalmente gracias a Dios que la constitución está escrita en un papel está en unas placas allí en la legislatura la puedes ver y no solamente eso sino que las han copiado y están en fácil disposición en el internet y en libros esto es una maravilla verdad no es como en los tiempos de la Grecia Antigua donde las tallaban en columnas y nadie sabía leerla aquí busqué la constitución y dice al alcance de tus dedos pulgares claro dice se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores así como lo relativo a los partidos políticos y candidatura ajá por ley el código electoral está totalmente delegado por ley y los reglamentos como muy bien sabemos desde la época de las guácaras tienen fuerza de ley siempre y cuando sean debidamente aprobados pero fíjate fíjate ahí Cristian cuando digo no estoy hablando de él estoy hablando de su argumento cuando tú argumentas que el único requisito es prácticamente saber leer y escribir y no abierta encima pero no te puedes abierta encima técnicamente ah bueno si puede fíjate cuando la prensa critica al PNP o al PPD o al PIPO a Victoria o al que sea porque tienen un candidato que ha sido acusado de corrupción en la papeleta pues y el partido lo descalifica entonces ya los partidos no pueden descalificar a corruptos que aspiren a Mane Cruzado Mane Cruzado que ha corrido 20 veces tratando de correr después que lo metieron preso hace 20 años cuando era alcalde y el de todos los 4 años busca correr a eso no lo podemos descalificar porque sabe leer y escribir de verdad o sea los partidos tienen la facultad de establecer los requisitos después que sean uniformemente aplicados para sus candidaturas y eso es parte de su libertad de asociación o sea la idea de que simplemente pues esto es un free for all bueno quizás es un free for all si quieres correr independiente y te fajas y buscar los endosos es más ¿tú sabes qué? Vargas Bidot no tiene partido no tiene estructura es un salubrista que atiende a gente que de seguro ni están inscritos para votar porque la gente que la atiende en su clínica en la clínica en la calle esos de ambulantes no votan y consigue los endosos y entonces esta gente que tienen nóminas de empleos de confianza que tienen empleados es que el PIB se estructuró y lo logró y ellos no porque ¿qué pasa? que los apetitos los ciegan porque es lo que quería la alianza para Manuel Natal era su candidatura a San Juan lo demás les dijo miren muchachos yo voy a ganar y yo les voy a dar trabajo en el municipio o sea ahora digo yo no sea muy ingenuo la lógica básica de estos tipos es pues yo corro y me dan trabajo en el municipio porque en el universo de ellos Miguel Romero va a coger una pela Terestela no existe todo el mundo en San Juan estaba esperando para se desviven porque Manuel es alcalde entonces yo veo que es el mismo patrón de Carmen Yulín Carmen Yulín era popular mientras le convino ¿verdad? y yo creo que ella lo ha dicho a sí mismo ella era popular mientras ella veía que ella podía dar el palo allí el día que se dio cuenta de que su ideología independentista y socialista no cabía dentro del Partido Popular dijo ah no pues para Mondongo el Partido Popular bueno no solamente eso que se empezó yo me acuerdo cuando ella una vez le dice esto fue yo creo que tú habías sido las primarias del 2016 que Hillary vino a Puerto Rico y a Carmen Yulín la entrevistan porque ella estaba en el evento donde estaba Hillary y que Carmen Yulín le dice no yo le dije a Hillary que yo nunca votaría por ella porque es parte del Partido Demócrata pero que la apoyaría 15 minutos después está metida en el comité en una de las copresidentas del comité de campaña de Bernie Sanders para la presidencia por el Partido Demócrata de los Estados Unidos y es que simplemente son unos apetitos de poder que no pueden como que no pueden coexistir con la realidad de que el poder involucra responsabilidad no es simplemente yo me he hecho yo tengo el poder yo tengo la responsabilidad y son irresponsables y se les nota en sus patrones que una vez ellos logran lo que quieren lo demás lo ignoran y ignoran aquella regla que no de alguna manera u otra sea consono con el el deseo mesiánico bueno yo tuve mira para mí fue también espectacular escuchar en WIAC a Jonathan Lebron entrevistando al licenciado Frank Torres Viada que abogado de Yulín bueno por ahí voy que es tremendo litigante y es tremendo abogado en términos de de su conocimiento del derecho pero también cayó en la trampa de decir que esto era producto del bipartidismo acto seguido cuando paran de hablar de la demanda Jonathan Lebron le pregunta mira y usted también está defendiendo al alcalde de Ponce cuéntame cómo va ese caso y Frank tuvo que hacer como un rewind cambiarse el chip y volver a hablar porque cómo es que tú en una en un segundo estás hablando del bipartidismo corrupto acto seguido estás defendiendo al alcalde de Ponce que como mínimo como mínimo vamos a decir que no es culpable de ningún delito como mínimo sacó un préstamo y le pidió a su empleado que se lo pagaran yo pienso que eso es fochi y que hay algo que debe ser ilegal pero como el tribunal no ha determinado eso por por convicción pues le voy a dar beneficio a la duda y la la presunción de la inocencia pero como mínimo fochi caca y el mismo abogado que está defendiendo ese caballo en su calificación para el partido popular justo antes está hablando del bipartidismo corrupto y uno ve aquí la disonancia cognitiva que es uno de los temas que hemos seguido discutiendo en este en este podcast porque mira que interesante Gabriel Laborde el muchacho que antes dirigía creo que fue presidente de ¿cómo se dice? la junta de los estudiantes de consejo de estudiantes de la UPR escribió un tweet también diciendo tan recientemente como enero el gobierno de Venezuela acudió a los tribunales para descalificar el candidato de la oposición de correr en las elecciones el PNP y el PPD son quienes quieren convertir a Puerto Rico en Venezuela y el primer reply del tweet es una cuenta que está bastante afiliada a Victoria Ciudadana y al PIP a la alianza y dice bueno en Venezuela fue por traición a la patria un delito en cualquier país falsa equivalencia es que ellos no saben yo a veces pienso que mira bueno este es el mejor este es el mejor salió un video aquí llegan las es que yo lo aprecio mucho porque es un buen tipo lo que pasa es como se quedó sin trabajo en la legislatura con los populares pues consiguió trabajo allá porque esa es la otra mucha esta gente yo he visto reactivarse aquí hay un issue de patronal yo he visto reactivarse una cantidad de cuentas troles que tenían cinco seguidores de los años de yo no sé cuándo pero mira aquí está mira fíjate como ya tiraron a Mondongo la alianza quien lo diría la decisión de Cuevas está a punto de permitir la coaligación de facto entre las fuerzas de la alianza facilitando la mecánica del voto o sea básicamente Victoria se quedó sin candidato y va a ver si consiguen el PIB para que la gente pueda votar íntegro porque ese es el gran logro que todo el mundo vote íntegro bajo el PIB y entonces viene aquí mira aquí está este es el ángulo esta es la parte que yo me disfruto comienza el rechazo internacional al secuestro de la democracia en Puerto Rico y viene más Tony Tony está tirando con todo sale aquí un retweet de un tweet de un video desde el parlamento europeo un mensaje de apoyo y solidaridad a nuestras candidatas nacionales de parte de Miguel Urban o whatever no sé y yo dije ¿quién será este pájaro? lo busqué esa es la crisis internacional que ha formado esta decisión del juez Cuevas que hoy no duerme por la noche con este con este aquí está Miguel Urban Crespo su profile picture es todos somos palestinos ok militante del anticapitalismo empeñado en cambiar el mundo de base eurodiputado en Left EU que es el movimiento comunista europeo ese es el ese es el gran juriconsulto ese es el ese es el portavoz internacional de este movimiento o sea que ellos si Kamala Harris no son malos los demócratas los americanos pero un eurodiputado europeo si eso está bien mira lo que dijo ahorita no le pidas a la gente que mientas por ti lo que hago que hoy lo siguiente tanto tú como yo si hablamos mucho con gente del PIB si hablamos mucho con gente de Victoria Ciudadana hablamos con mucha gente de los partidos opuestos nuestros de Proyecto Dignidad hablamos mucho con Proyecto Dignidad y todos todos y perdónenme que estoy rompiendo el fourth wall pero todos en privado desde antes de que bajara la decisión han admitido que hubo un fuck up que no leyeron bien y que entonces están sufriendo las consecuencias de la incompetencia de quien estaba corriendo esa comisión electoral de parte de Victoria Ciudadana y lo están diciendo en privado pero no tienen los huevos para decirlo en público y prefieren atacar y poner en entredicho todo nuestro proceso electoral que valga cuánto cuánta observación se puede hacer a través de las décadas ha sido la envidia de Latinoamérica y la envidia de algunos estados de la sagrada unión y de la águilas pata rau y están dispuestos a echar todo eso por la borda simplemente para no decir ups metí las patas y no solamente eso Cristian sino que cuando tú ves su argumentación y sus planteamientos te das cuenta de que no tienen un there is no case o sea simplemente no cumpliste con tu responsabilidad por hacer un método alterno sobre el cual no querían divulgar cuánta gente participó tampoco ¿por qué? porque el punto del método alterno es que ellos poder gerirse de que jajaja votaron 300.000 en la primaria PNP y 250.000 en la primaria popular los partidos tradicionales están muriendo y en su primaria votaron mil personas porque ellos se acogen al dictamen de Pedro Albizu Campos que ahora lo queremos salvar como si fuera un gran patriota pero el tipo era un terrorista nacionalista con tendencia fascista que le importaba un pepino a la democracia y lo decían así mismo la urna es el ataúd y entonces como la urna es el ataúd y la democracia es el ataúd de la patria puertorriqueña pues no podemos votar porque si nos votan nos van a contar y el amo va a saber cuántos somos esclavos y cuántos somos libres pero eso no lo hablamos decimos Albizu yo puedo respetar su compromiso patriótico pero Albizu era un dictador no era comunista era anticomunista era fascista era protofacha y era un dictador y que era un pinche dictador sin poder y entonces lo queremos y entonces ¿qué pasa? esa actitud antidemocrática uno puede ganar con votos y no han podido y no van a poder porque lo único que han logrado es decir ay nosotros vamos a colarnos porque vamos a sumar miren ustedes cogieron un voto protesta en el 2020 qué bueno no es la primera vez ¿sabes cuándo fue que el PIB quedó segundo? ¿cuándo? en el 1952 porque el partido estadista republicano decidió jugar pelota con el partido popular por el bien del país y firmar la constitución del estado libre asociado y un montón de estadistas se molestaron y votaron por el PIB y decidieron votar por el PIB porque era una protesta contra el unipartido y fue el único partido que no participó y fue el único partido que no participó y eso lo saben todo el mundo de las historias verdaderos serios pero eso lo oculta no es que le fue la persecución no no fue la persecución ustedes siempre fueron poquitos lo que pasa es que tuvieron un blip porque un montón de gente se sintió ofendida dijeron ah estadidad o independencia 51 a 1 y tuvieron ese voto protesta y el PIB y el Victoria que es más o menos el primo el primo y responsable filosófico del PIB pues mano les pasó lo mismo recibieron un voto protesta merecido en mi opinión en muchas formas igual que el PDP retuvo con un proyecto de dignidad pero no han podido articular que los tomen en serio porque no son candidaturas serias hablamos de Juan Dalmán en su momento bueno a mi lo que me preocupa es que yo si pienso que dentro de dentro de toda esa mogolla hay gente seria claro y hay gente que de verdad están metiendo su mejor esfuerzo son gente que quizás yo no comulgue en todas sus ideas pero yo nadie tiene que ser un billete para caerle bien a todo el mundo y son gente que yo creo que si llegaran a una silla harían probablemente un trabajo harían un trabajo competente y serían aceptables esa es una silla administrativa bueno en la silla que será hay gente que yo creo que sabes que se desempeñarían bien quizás yo puedo tener una decisión pero creo que se desempeñarían bien y esas personas son las que constantemente están siendo opacadas por estos berrinches y lo que está pasando aquí es lo que también hablábamos todos nosotros en privado es lo siguiente el reglamento es claro la ley es clara la pregunta es si Anthony Cuevas va a tener los huevos para determinarlo porque todo el mundo sabe que lo que te hacen es que te amedrentan y te amenazan con que o tú decides como decimos nosotros que hay que decidir o vamos a dañar tu nombre vamos a dañar tu legado y en la prensa te vamos a poner como un politiquero te vamos a poner como un bruto te vamos a poner como que tú no sabes ni leer ni escribir y todo el mundo decía diablo hermano es un peso fuerte y es el mismo peso que a la vez quieren poner el apelativo y que le van a poner también al tribunal supremo o tú decides como decimos nosotros o te vamos a categorizar de imbécil y de animal y de corrupto porque tú eres independentista eres un morón exacto la gente se la pasa diciendo que si es este que es el otro oye esos tipos se fajaron para llegar a donde están pero yo creo que hay que hacer un ledger de quien ganó y quien perdió porque al final esto es un podcast político tienes razón yo creo que el gran ganador es el PIB el PIB eliminó la amenaza potencial cool hip medio millennial a su hegemonía como el partido de izquierda en Puerto Rico lo cooptó lo cooptó básicamente los ha reducido a ir a la calle y solicitarle al PIB que los acepte en su reino cosa que el PIB históricamente ha rehusado hacer por razones que considero muy válidas se quedó con los legisladores y se quedó con la comisión esta de las elecciones el Victoria Ciudadana si esta decisión se sostiene no va a tener ni legisladores ni solamente los podría tener si ganan por el writing si son exitosos en una campaña de writing bien difícil bueno es posible el PNP ha tenido un buen momento en la legislatura porque los dos victorios que van a entrar al Partido Popular al reducir sus candidatos de 6 a 4 pues aseguró sus 4 que entren por acumulación así que va a tener 2 escaños más por acumulación el PNP probablemente iba a perder 2 si entraban los 2 de victoria pero ahora con esta circunstancia pues salvaron 2 escañitos probablemente por acumulación y obviamente el Partido Popular la legislatura de papeleta estatal pues tiene un win en la medida en que que la papeleta estatal el PIB tendría que o sea Anaísma o queda afuera o tiene que entrar a correr bajo el PIB que ya sabemos que el voto íntegro que Juan Dalmau puede sacar 14% pero el PIB como marca saca 7 porque a la gente no le gusta votar bajo la insignia del PIB porque es un partido independentista de la vieja política pero si incluyen a Anaísma en su columna les aumenta la capacidad de tener voto íntegro si es la verdad ya demostraron que sacan 7% bueno pero en la medida que tienen entonces los victorios y tienes el PIB votando bajo una sola columna tienen la oportunidad pero mira si la marca del PIB es tóxica que por Lugaro la gente que votó por Lugaro votó íntegro por Lugaro por Victoria la gente que votó por Juan Dalmau la mayoría no votó por el PIB no quiso hacer la cruz bajo el PIB no le sales no pares o sea que el PIB es una marca o sea la gente habla del bipartidismo la gente habla de la vieja política el PIB es más viejo que el PNP es verdad es la misma cosa o sea este culto a lo nuevo al PIB no lo aplica el PIB tiene candidatos siempre ha tenido un grupito de intelectuales jóvenes que lucen bien y hablan corridito pero en términos de apil a las masas el PIB no lo tiene porque la ideología del PIB pues es contraria a los intereses de la gente normal pero tuvieron un gran logro a eliminar esa amenaza hip a su ya acabaste si ya acabé y yo quiero acabar el segmento con con una cita de nuestro gran senador líder expresidente del senado y líder de la minoría del partido no obruguesista en el senado en que tuvo una entrevista con Saudi y al final del día yo creo que él resume lo que muchos de nosotros estamos pensando cuando escuchamos los berrinches y los ataques de contra la democracia que está representando la alianza y le pongo el clip ahora voy a contestar a él la pregunta ¿cuándo vas a dejar de ser tan pendejo Natal? ¿cuándo vas a dejar de ser tan pendejo? tan sencillo como eso este es el buenas noches buenos días buen provecho Tomás ese muchacho tiene un problema de ego tan grande y siempre andan un viaje a las estrellas Saudi mira aquí esa gente ha tratado de hacer insinuaciones contra mí mírame aquí tengo las tres letras P N P 2024 y te vamos a barrer en San Juan de esquina a esquina esas son las tres letras PNP es que lo siento resumen no en el sentido necesariamente de de todo el mundo pero llega un momento uno dice mira mano ustedes lo que están haciendo es insultándonos todo el tiempo es que cansa y este podcast en parte es producto de ese cansancio de que era como que llega un momento y dice mano uno se esfuerza para tomarlo en serio y al segundo que no le sale algo es culpa de todo el mundo menos nosotros pero hablando oye interesante si Adanora Enrique no se quitaba esto lo vi de un post que escribió el Christopher el muchacho de el podcast Revolución Racional si Adanora no se quitaba de retar a Javier Jiménez dignidad se iba por la volanta también pero ¿sabes qué pasa? es lo que dijo Néstor Lupre en la entrevista hoy que le hicieron mira a eso es parte del liderato político tú decirle yo seguro que Dignidad se enteró de esto y le hicieron por eso que Dignidad cumplió todo el mundo cumplió bueno Victoria Ciudad no no pero ¿qué tú puedes pedirle a un partido que está compuesto por los pedazos del PPT el MUSE y ya hablando de pedazos Jennifer González esta semana oye que está cogiendo un poquito te tengo que decir esa campaña está cogiendo un poquito de pique parece que se despertaron o se dieron cuenta que les van a comer las nolas si no se despertaban hoy el sábado 23 de marzo tienen un telemaratón o algo corriendo vi algo un radio sigan los libros bien señores que está todo el mundo pendiente un telemaratón ¿verdad? es lo que tienen ellos vi un radio creo que por radio también está Michael Ayala está como que hosting sí vi al alcalde de Bayamón que habló sí sí es un evento pero sigan los libros bien y tuvo un evento que yo les digo que se cuida que se cuida tuvo Jennifer González tuvo una conferencia de prensa que parece que ha escuchado las críticas que se hicieron de otras conferencias de prensa porque estaba allí acompañada era un asunto para atender personas con discapacidad de atender esa población que señores en Puerto Rico hay una buena sustancia de la población que está sufriendo issues de acceso de discapacidad etcétera sobre todo porque no hay construcción nueva y la construcción vieja no cumple con lo y no solamente que no cumple que algo que sufrió Puerto Rico por por la crisis fiscal fue que se detuvo no solamente construcción nueva sino mantenimiento de la construcción existente del plantel o del inventario de real estate o de bienes raíces de infraestructura ¿qué pasa? tú tienes que estar actualizándolo a hacer tienes que estar haciendo un montón de cosas y Jennifer González yo creo que hábilmente hizo una conferencia de prensa sobre ese tema tenía personas que la apoyan que son de esa población tenía un caballero que también perdóname es que se me olvidó el nombre y lo estaba buscando y no lo encontré que es parece que el autor principal le está en medida y se ven porque muchas de las posturas y de las propuestas eran racional así que claramente le escribió ese señor y no otra gente pero cayó de nuevo en la trampa de las preguntas de la prensa que en lugar de que se esté hablando de las propuestas termina hablando de un chisme de algo que dice Jennifer ¿verdad? y la pregunta surge de que le preguntan de las reacciones que había tenido el gobernador al double down que hizo Jennifer González a la propuesta de que para evitar el costo de la luz deberían tomarse fondos del fondo dinero del fondo general y aplicárselo al pago de los bonitas y ella dice yo creo que eso es el producto de mansplaining que el producto es la manera de minimizarla por ser mujer el machismo el machismo porque todo el mundo sabe que Pedro Pierluisi es una persona que se dedica a hacer el epiteto y toda esa vaina ¿verdad? él tendría una entrevista como la que tuvo Tommy con Saudi eso es lo que este mundo eso fue Sal Camo ¿qué te parece este asunto del mansplaining? yo te lo traigo porque muchos de nosotros cuando estábamos hablando dijimos esto no va a caer bien mira yo creo que cuando va a empezar la propuesta de la comisionada es una de estas propuestas muy simpáticas que que mi experiencia política ¿cuál de las propuestas? porque estaba hablando la energética la energética porque aquí ella está hablando de su propuesta de diversidad funcional la verdad es que yo ese tema no es mi fuerte pero el tema de energía creo que el tema de la deuda pública creo que lo entiendo bastante bien y básicamente ella el argumento mucha gente ha planteado y esto no es solamente ella esto lleva años discutiéndose hace falta la luz no sube hace 10 años no se paga deuda hace 10 años no se paga las pensiones se están pagando de un fideicomiso esos dos pagos tú los tienes que hacer eso va a subir la luz automáticamente porque tienes que pagar ese dinero y lo que se ha sugerido es de que igual que se hizo con las pensiones que se metió se va a meter dinero en un fondo para pagar las pensiones del gobierno central que se haga eso con la deuda y con las pensiones obviamente las pensiones son una deuda del gobierno central las pensiones de los demás empleados públicos el gobierno central responde anyway en este caso sería usar dinero del gobierno central para subsidiar el costo de la luz ese es el tipo de propuesta populista que se escucha tanto en la política que yo creo que la gente no es tonta y entiende que pues al final alguien está pagándose o no está resolviendo el problema yo creo que la propuesta de ella tendría el efecto y lo creo firmemente porque lo he visto y he visto los números y no es la única forma ese dinero que ella quiere usar para bajar la luz hoy está destinado a ser un 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 safety net una protección para las pensiones porque ese dinero eventualmente se va a depositar en el fideicomiso para pagar las pensiones entonces tú en la práctica lo que estarías diciendo a los pensionados voy a poner en riesgo tu pensión para bajar la luz y para pagar los bonos y para pagar los bonos sobre todo pagar los bonos y eso a mí me parece una decisión de estas que que suenan bonitas pero no resuelven el problema es una forma muy complicada de decir que yo creo que la crítica que le hizo el gobernador es válida a la propuesta de ella y entonces despacharlo con un mansplaining pues me parece que tampoco abona la controversia pero la verdad es que esto va a seguir pasando Cristian o sea estamos en marzo la primaria es en junio poco se han dicho no han empezado los anuncios todavía no han empezado los anuncios vamos para semana santa la semana mayor vamos a tener un recorrido espiritual cuando lleguen de semana santa el tiroteo va a empezar a mí no me sorprendería que empiecen los anuncios de televisión del gobernador en esos días por lo menos de algún pack afiliado a su campaña porque está todo el mundo porque se acaba la semana santa pero yo entendía que en esa época es cuando menos se ve televisión después de semana santa exacto después del domingo de resurrección eso viene ahí y no me sorprendería que empiecen los anuncios porque el gobernador tiene tanto dinero y supuestamente hay unos packs por ahí yo no sé nada no me consta pero sé el rumor así que yo creo que ella está subiendo el tono el gobernador creo que contestó a su propuesta de una manera quizás de su estilo porque Pierluisi tiene un poco a veces ese estilo medio como el término flemático que le dicen eso sí, él es chill pero de repente sale un comentario así como que del alma por supuesto que no y qué sé yo pero yo creo que ya está empezando están sentando las bases para ponerse nasty ya mismo yo creo que el término de mansplaining pero sí hay mansplaining en nuestra sociedad porque yo he estado en muchas reuniones y quiero decir esto no, no, pero quiero decir esto porque él me ha visto estuvimos en una reunión hace poco con unos distinguidos yankees en una mesa y había una muchacha tratando de hablar y todo el mundo habló por encima y estuvo como 45 minutos tratando de hacer una pregunta y nadie la dejaba hablar y eso yo lo veo en muchas reuniones que sí hay pero yo no creo que sea tanto por machismo creo que es más porque la por seniority yo creo que sí hay más hombres obviamente porque el feminismo un movimiento bastante reciente yo sí pienso que hay más hombres en posiciones de autoridad en general y pues pichean a los de menos autoridad que suelen ser más jóvenes yo creo que es más un asunto de poder más que un asunto de te lo está basando porque eres mujer yo creo que pasa porque las mujeres no están está bien lo que te pusiste el paracaídas pero el el asunto pero es verdad no, pero mira te voy a decir que yo creo que primero el término el usar esa frase primero que si me lo dice a mí si me fuera a decir que una persona que es nueva en la política que nunca ha tenido una posición de liderazgo que se reconoce que tiene capacidad pero que siempre se trata de minimizar su aportación pues cool que venga de la comisión residente que ha dado unas tundas asquerosas electoralmente que fue presidenta de la cámara con un chorro de cabros de machos cabrío que ha estado en el directorio del partido nuevo progresista también rodeada de machos cabrío que nunca ha tenido ningún problema con mandar a la porra a cualquier macho cabrío que se le pare al frente que me venga a usar el término mansplaining a mí en lo particular me molestó porque cuando ella sacó esa propuesta yo le dediqué mucho tiempo en medios a explicar cómo yo entendía que era errada con argumentos racionales y legales y en ningún momento yo dije ay que esta está en su periodo ¿me entiendes lo que te digo? o sea yo nunca me tiraba esa línea nunca he escuchado a nadie tirarse esa línea y si algo a Jennifer todo el mundo le ha tratado con ciertos guantes de seda por respeto a su liderato y a su carisma y a su recorrido político y el único que no lo hizo fue César Vázquez y mira que bien le ha salido esa ficha exacto y que se pone con esas estupideces con ella pierde y todo el mundo está bien claro en eso porque primero te va a dar un salpazo como Goliat limpiándose los 99 israelitas antes que David y segundo porque no vende y yo creo que en parte también refleja que quizás vio la encuesta del Nuevo Día perdón la de la de Noticel quizás vio algunos números del Nuevo Día etcétera que le están diciendo mira tú tienes un prueba con mujeres más que con hombres más que con hombres así que la gran ironía de todo esto es que ya hablé de mansplaining cuando la gran base de apoyo electoral son hombres ¿verdad? y las mujeres que la apoyan o que pensarían apoyarla no son mi impresión es que no son el tipo de mujeres que se van a a mover a su columna porque ella diga que alguien está mansplaining her ¿verdad? lo que sí es que a mí yo creo que sí me preocupa porque yo estoy contigo en que yo veo que se están caldeando los ánimos y entonces para el Partido Nuevo Progresista hay un issue va a haber una primaria si los ánimos se caldean demasiado y se están empiezan a dar demasiado duro van a traer a todo el mundo de vuelta para la caseta va a estar difícil sobre todo si el gobernador gana la primaria en el sentido porque si Janice gana la primaria pues ya tiene una es otro juego ¿no? pero un gobernador que tiene un reto intrapartido un incumbente tiene que buscar la gente que está con ella que suelen ser la gente cuando retas un incumbente que son los más desafectos los menos PNP marca diablo o sea tú vas viendo en todas las encuestas que el PNP PNP fotuto marca diablo está con él eso es más fácil traerlo a veces pero los de ella son los soft y los populares leaning y los ¿sabes? bueno fíjate yo te diría que hay otro sí tienes razón yo te digo que también hay preocupación de si ella fuera a ganar ah no claro hay preocupación porque hay gente que va a decir como que si vamos por esta manera si ella gana de una manera donde el campo del gobernador se siente de que perdieron por traición ahí la gente se pone a mirar el palau y hay opciones sobre todo desde el punto de vista del fundraising por dignidad y el punto organizacional así que muchachos pónganse paso próximo tema que tenemos el asunto de los empleados de confianza en el departamento de educación danos tu comentario ¿cómo? danos tu comentario que sé que lo tienes ahí ¿qué tú crees que es lo que yo iba a decir? pues fíjate no sé resume la noticia bueno la noticia básicamente es de que se descubrió hace recientemente que hay empleados de confianza en el gobierno y el departamento de educación es de las agencias más grandes y es la más empleados de confianza probablemente que tiene fuera de la fortaleza que prácticamente todo el mundo es de confianza bueno hay otras yo diría que probablemente está la par o proporcional sí o sea no es desproporcional pero obviamente en los empleados de confianza en una isla de 100 por 35 hay muchas personas vinculadas al progreso político de sus papás han sido políticos los hermanos los tíos los abuelos etcétera y pues nada el partido popular ha planteado que eso es un símbolo de que el gobierno ha politizado la educación pública y que el gobernador está usando el departamento de educación para adelantar la agenda político partidista ese es el resumen mira mi reacción es la siguiente yo creo que no te la espera la manera que se ha defendido la administración o sus partidarios diciendo pues van a ser empleados de confianza van a ser PNP claro y van a ser van a ser gente que están dispuestos que están alineados con la agenda y lo mismo pasaba con los populares y por ejemplo la alcaldesa de Salovisa fue empleada de educación y hay sin número de alcaldes y están tratando de jugar el juego de la doble vara y yo entiendo por qué lo están diciendo mi comentario es el siguiente guys es verdad pero hay un issue con el sistema educativo de Puerto Rico y yo te puedo decir que si yo fuera papá con hijos en el sistema de educación pública de Puerto Rico yo probablemente volví con apeshit ahora mismo porque las cosas que están pasando no importa cómo tú las trates de explicar las estás explicando en un contexto donde estás bregando con los nenes de gente y esa insatisfacción y yo la viví con la autoridad de energía eléctrica después del huracán tú podías tratar de explicar las 37 mil maneras lo de Whitefish terminó siendo un hoax no había tal corrupción todo terminó siendo un hoax los que fueron presos fueron los que sustituyeron fueron los que los sustituyeron pero sabes que cuando tú estás bregando con los nenes de la gente they will go batshit y yo creo que tanto en el partido popular como el partido no progresista que son los partidos que probablemente terminen gobernando a Puerto Rico del 2025 adelante tienen que tomar nota porque no va a mejorar a menos que no haya un cambio sustancial en la estructura de esa función del gobierno y eso requiere que pienses por afuera de la cajita y no puedes seguir quedándote dentro de la cajita de que no que si los populares que si los PNP porque la gente está comunicándote una indignación o una frustración mejor dicho con algo que es irrespectivo de cuáles son los colores y la unión se puede ir para porra con las críticas pendangas que hagan y los comentaristas en radio se pueden ir para porra con sus críticas pero miren el campo que tienen de frente y vean lo que está pasando touch grass la gente está bien frustrada con el tema y cualquier cosita cualquier observo cualquier puerta que tenga la cerradura dañada cualquier edificio que no tenga cualquier escuela que no tenga la pintura al día cualquier maestro que lo cojan durmiéndose en el salón todo va a rascar esa llaga porque todo el mundo la está sintiendo y la reacción de un gobernante o de un aspirante a gobernante debe ser tener la discusión política que es imposible que no la tenga pero no pares de ver el problema y la queja legítima que te están haciendo porque para yo te digo algo tú ves esos libros que están ahí que son todas mis series de landmark de los clásicos cuando cuando pasó el verano que yo me tuve que ir corriendo yo me llevé ese el de Tucídide y ese fue mi albergue ese libro cuando estaba pasando todo revolución en las noticias y todo se estaba volviendo loco yo estaba pensando cómo me tiro de un balcón porque quería que la tierra me trague yo me albergue en un libro y en un sinnúmero libro mi educación ha sido ha sido mi vida profesional pero ha sido mi vida personal yo vivo en mis libros y eso ha sido un regalo eso ha sido un privilegio gran parte de mi de mi éxito profesional claramente ha sido las horas que estoy dispuesto a meterle pero ¿sabes qué? es porque tuve una buena educación y la gente no tiene que ser súper educada para saber que esa es una vía bien importante para tu echar para adelante y si ustedes no escuchan lo que está allá afuera pasando va a explotar como si trate como el protocolo prepa así que ese es mi comentario escuchen porque la gente está frustrada con el tema y el tema de la descentralización del sistema de educación pública en gran parte atiende ese asunto de mira es inevitable que en un gobierno en una agencia como el departamento de educación del tamaño el departamento de educación hayan decenas de empleados de confianza y cientos de empleados de confianza es inevitable porque la administración de un sistema tan complejo requiere mucha gente que tome decisiones de política pública que es la definición de un empleado de confianza mientras sea un sistema centralizado estos titulares van a seguir pasando y yo creo que la gran esperanza para resolver esto es un poco descentralizar el sistema y la descentralización pues tiene consecuencias positivas y negativas tiene costos y uno de los costos es pues que pierdes control que va a ser ya no puedes llamar a nadie y decir eso hay que resolverlo mañana y pintar esa escuela pero ¿sabes qué? nunca ha habido control te permite tener la ilusión de control que tengo todo este organigrama que va hacia hasta la escuela misma y dice lo que hay que hacer pero de aquí arriba el secretario a la escuela no hay ese camino la autoridad se ha desvanecido por completo y yo creo que realmente aunque obviamente el debate político existe es un problema estructural de la forma en que está organizado nuestro gobierno sobre todo en tener un departamento de educación centralizado que se ideó para evitar el gran problema de los sistemas educativos descentralizados en Estados Unidos que es las desigualdades en el funding exacto porque el problema de la educación en Estados Unidos y yo sé que esto es más técnico pero no no pero es ver la importancia que se entienda en Estados Unidos tu escuela se debe a donde tú vives por eso que las escuelas públicas en Estados Unidos pueden ser bien buenas la gente va a ciertos lugares en Nueva York las escuelas públicas hay escuelas públicas en el Upper East Side que son pero si estás en un área pobre si estás en un área pobre no porque se pagan con los recaudos del crimen del impuesto a la propiedad y si las casas en tu vecindario son de gente pobre son baratas pues la cantidad de recursos que llega a la escuela son pocos por eso es que tú ves la diferencia entre el plantel por ejemplo de la Central High que la fachada de por sí es hermosa con lo que tú ves en otras escuelas en áreas más rurales mi mamá fue una escuela que prácticamente era una choza la escuela pública allí no había forma poco a poco mi abuelo sobre todo después fue mejorando mi bisabuela fue maestra en el caserío de Aguado o sea yo entiendo ese asunto yo lo he visto de cerca y en Puerto Rico para evitar esa desigualdad pues se creó un sistema uniforme que se financia con los impuestos estatales y se dan de acuerdo a la necesidad eso se puede mantener ese fue el objetivo inicial de evitar esa desigualdad de hecho el último gran caso del tribunal Warren en Estados Unidos antes de que Lord Nixon la reemplazara que termina siendo el único caso 5 a 4 donde la izquierda pierde desde de Warren hasta probablemente ahora que el supremo es más conservador fue un caso que se perdió 5 a 4 la izquierda perdió 5 a 4 en el tribunal supremo de Estados Unidos que impugnaba el uso del property tax y las desigualdades que generaba a nivel estatal y se resolvió que pues se podía mantener el property tax y eso fue lo que en gran parte lleva al colapso de los movimientos de reforma educativa pero en Puerto Rico como no hay se financia con el presupuesto general pues no había ese issue no tienes para tú descentralizar el sistema y los grandes perjuicios de la descentralización que existe en Estados Unidos los puedes evitar aquí sobre esa preocupación que mucha gente tiene no debería existir y tú lo notas ¿sabes por qué existe? porque la gente en las comunidades cuando los padres se meten en las escuelas tú ves la diferencia por ejemplo en Moca las escuelas públicas son escuelas públicas de excelencia las escuelas en San Sebastián en Aguada las escuelas superiores que son de las mejores escuelas en Puerto Rico y son públicas ¿por qué? porque los padres se meten y ponen presión y están involucrados y el estar esa cercanía con la comunidad ayuda pero con un sistema burocrático de arriba para abajo tú puedes tener todos los recursos del mundo pero no van a llegar y para romperlo y para poder ¿verdad? llegar a un modelo que funciona desafortunadamente les tengo que avisar que no se va a hacer con PowerPoint ni con Excel ni con Platitude ni con Change Management tú tienes que montar una cruzada una sagrada cruzada contra todo aquello que se te va a poner porque la oposición va a ser masiva porque hay intereses que juran que están defendiendo a la humanidad pero que en realidad el efecto es nocivo y detener eso va a requerir que tú te pongas como Muadib empezando el jihad de los Fremen para poder llegar a algo que funciona y si tú no tienes esa disposición esto va a seguir explotando en diferentes áreas todo el tiempo pero aquí Huntington te dio una pregunta que quizás tú la viviste de cerca bajo el gobierno de Ricky Huntington decía en Political Order and Changing Societies que hay un gran debate de si tú deberías lanzar una cruzada para cambiar una cosa esperar lanzar una cruzada para cambiar otra cosa y seguir para adelante y la tercera etcétera o si era mejor tratar de hacerlo todo de cantazo y que unas funcionaran y otras no y yo creo que el gobierno de Ricky pues por la crisis hizo como seis cosas cada una de ellas trascendentales y yo creo que la reforma educativa fue la que se quedó y se cayó como que en el olvido un poco por la controversia por el asunto de Julia pero yo creo que mi contestación a eso sería que el tirano ateniense Draco que es de donde viene el término draconiano de tan fuerte que fue incluso él decía con Solon tú puedes reformar hasta cierto punto nunca reformes más allá de lo que la gente está dispuesta a aceptar y yo te diría que en el área de educación en Puerto Rico la gente está dispuesta a aceptar mucho siempre y cuando te vean tratando genuinamente al segundo que piensen que no estás tratando y que estás comiendo mierda te van a caer encima y de hecho y esto es una nota de alerta para el PNP sobre todo porque es el que más ha afectado con Proyecto Dignidad el apoyo fuerte de Victoria Ciudadana son los 18 a 30 porque son gente no tengo que entrar en explicar por qué pero de 30 a 39 donde Dignidad es fuerte en ese grupo de 30 a 39 gente que tienen hijos que están empezando a tener familia que están frikiándose con los videos en Instagram por los valores exacto y esa gente que les preocupan los valores los taxes altos el conservador moderado clásico que es a quien apela Dignidad ahora mismo con Javier Jiménez no es al ellos tienen una base pentecostal pero están empezando a apelarle y lo vimos en la encuesta del nuevo día están empezando a expandir su apel esa gente el tema educativo es crucial para ellos en esa línea yo te diría que si tú ves qué es lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo la punta de lanza a lo que ha sido la campaña republicana en este en este ciclo ha sido el hecho de la escuela en todas sus manifestaciones financiarla y tú puedes y tú puedes pensar que eh Doug Whistling o lo que sea whatever loco el punto es que es el punto de la lanza hay una preocupación hay una preocupación con el tema y hablando de Estados Unidos ah llegó la vice quiero que quiero que sepan que ayer tuve que ir a la avenida Los Ángeles después del del aeropuerto porque eh tenía que entregar un carro alquilado que había cogido porque estaba arreglando el de mami y buscar el carro de ella y se me había olvidado que venía la vicepresidente ah y estoy tratando de llegar a la marginal para poder llegar al centro de reparación ni el centro de alquiler de carro y entonces yo veo que poco a poco tanto mientras que yo estoy guiando detrás de mí y frente a mí están entrando patrullas y cerrando acceso y cerrando acceso y entonces yo veo estos tapones inmenos y yo veo gente en el lado de la calle con cámaras y celulares y yo pregunto ¿qué está pasando aquí? y me bloquean en una tengo que dar una vuelta y veo a la gente parar al frente con los celulares arriba al lado del aeropuerto y yo pregunto mira ¿qué es lo que está pasando? me dice por ahí viene la vice viene Kamala y yo a mí se me había olvidado pero llegó la vicepresidente de los Estados Unidos fue a Canovana estuvo cinco horas en Air Force Two de una compañía de la secretaria de energía Granholm que ama Puerto Rico aparentemente y tú fue a Canovana y después fue a la Goico ¿cómo es? la escuela Pedro Jerónimo Goico ¿me puedes explicar qué es lo que hay con la Goico? pues la Goico era una escuela pública de estas escuelas clásicas de la estilo como Central High de esa época que se cerró porque la verdad es que en la calle de la Ovisa ya no hay niños ok bueno quizás en niños emocionales pero no niños en educación eh yo viví por ahí cerca un bastante tiempo y pues nada allí hay un taller comunitario ahí hay de todo ahí hay desde talleres de artesanía hasta reuniones de alcohólicos anónimos hip tú sabes ahí hay de todo es un lugar yo he ido es chulísimo o sea lo que te quiero decir es que eso es un centro comunitario de verdad pero obviamente los que corren estos centros comunitarios pues tienen su ideología y pues los grupos de se acabaron las promesas que es un grupo como comunista no no son comunistas no 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 de verdad y que son yo creo que son mayormente progres pero no son comunistas no creo bueno estaban hablando de bueno no sé estaban hablando de Gaza y fueron allí a hablar de Gaza no pero creo que eso era un grupo diferente no se acabaron las promesas habían varios grupos pues mira no sé se les encontró la oportunidad de pararse allí con una conga nada hablaron allí dieron su de esto su speech y whatever y la vicepresidenta fue y lo saludó que alguna gente en ex han tratado de plantear como que ella no sabía lo que estaba pasando es como que mira el vicepresidente de los estados suyos no acerca a nadie sin saber qué es lo que está pasando ok o sea y hay servicio secreto como es no fue allí le hicieron un heckling hablaron de palestina y hablaron del coloniaje y hablaron de las desigualdades la junta de control fiscal y bla 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 y pues nada se fue un fundraising a levantarle 25 o 100 mil pesos a taquilla en casa de Nick Prouty aquí en Ciudadela al lado así que nada yo pienso que es una visita que demuestra la importancia de Puerto Rico ellos han estado pautando en WAPA América este Dios mío sabes la campaña de Biden ha estado pautando en WAPA América están tratando de vincularse un poco con el tema de Puerto Rico porque en estados como Pensilvania sobre todo el voto puertorriqueño aunque no es el tradicionalmente recordado no es como en Nueva York que en su época el voto puertorriqueño era súper enorme pero el voto puertorriqueño en Pensilvania es muy importante para decir y Pensilvania es el estado más grande el battleground más grande ahora mismo y pues el voto puertorriqueño es crucial y yo creo que la vicepresidenta realmente lo que estaba tratando era de un poco claim credit o sea podemos decir lo que queramos sobre la administración Biden en términos de sus políticas macroeconómicas pero desde el punto de vista de Puerto Rico se han asignado miles de millones de dólares para un montón de proyectos de energía solar se extendió el crédito por hijo a todas las familias con uno o dos hijos se extendió el crédito por trabajo a Puerto Rico se hizo permanente hay muchas cosas que ellos han hecho que tienen legítimamente cosas que pueden señalar sobre Puerto Rico que ellos van a tomar crédito sobre eso y yo creo que es bueno para Puerto Rico en general de que el gobierno de Estados Unidos esté pendiente de lo que pasa aquí a mí eso es lo que quería hablar contigo porque para mí de nuevo disonancia cognitiva ese fenómeno que hemos discutido tanto en este programa mira era tan rara la presencia de un presidente de Estados Unidos en Puerto Rico que en algún momento alguien dijo que debemos construirle una estatua a cada uno que plante los pies aquí o sea piénsalo era tan raro que había que darle una estatua a cada presidente que plantara a pie mientras que era presidente de Estados Unidos y algunos simplemente bajaban de un barco y se volvían a montar sí pero y puedes ver las estatuas frente al Capitolio obviamente el último que está es el de Obama porque pues vino Trump y no le hemos hecho la estatua a él aunque si gana la la presidencia creo que vamos a tener que hacer la recolecta ¿verdad? pero tiene que ser una pulgada más grande que la de Obama bueno va a ser yo sugiero que lo hagamos tres pies más grande que cualquier otro simplemente y en proporciones heroicas para asegurar lo ponemos de 180 libras y no ponemos el de Biden porque Biden también vino y me parece interesante que ante ese fenómeno una administración que el presidente ha venido vino la primera dama la semana pasada vino la presidenta ayer la Secretaría de Energía ya mismo hay que darle la casa de Fajardo el gobernador de tanto que viene y otros funcionarios que no obstante eso y ante la realidad colonial de Puerto Rico pues hayan personas que estén buscando picar pleito cuando dentro de todo oye uno puede hacer crítica y esto puede hacer una crítica yo pienso que la administración de Biden soltó la bola con el tema del SSI pero en todas las demás no ha soltado la bola Medicaid Medicare y siendo yo conservador derechista voté por Edwin en las primarias de los Young Republicans y he dicho mil veces que si por trigo estado yo voy a estar afiliado con los republicanos a mí no me cuesta nada decir que dentro de todas las opciones pues los muchachos se han portado bien han hecho lo mejor que pueden y lo mejor ha estado bueno comparado con por ejemplo Obama que fue reciente que yo creo que promesa fue su mayor que yo creo que hay una listita de cosas que podemos criticar pero entonces mucha de la gente que te criticaba a Biden y a Kamala si llega Obama mañana le tiran la alfombra roja de nuevo y no se atreverían a criticarlo y no he podido llegar a la conclusión de por qué ¿verdad? quizás que vivimos en el mundo post Trump y Trump tuvo un efecto en la política tan masivo que hasta incluso como nosotros apreciamos a políticos estadounidenses federales ha cambiado es una posibilidad pero no entiendo como personas que están incluso siendo financiadas por ONGs y por fundaciones estrechamente afiliadas al partido demócrata están buscando por qué pelear con la vicepresidenta demócrata y eso a mí me tiene como que confundido bueno Hispanic Federation que ha estado metido en muchos de estos asuntos se ha opuesto posturas del presidente Biden y a públicamente sobre todo en el tema migratorio así que pues uno nunca sabe con estas cosas pero yo creo Cristian que es que esa disonancia cognitiva que tú estás viendo es el reflejo de la disonancia cognitiva que impone la prensa puertorriqueña ¿en qué sentido? bien sencillo ¿tú te crees que cuando el presidente sale y el vicepresidente sale no hay un piquete o sea frente a la Casa Blanca hay piquetes todo el tiempo es verdad sí sí pero la prensa dice esto no es noticia porque siempre hay un loco con un sign es verdad entonces en Puerto Rico como nunca pasa la noticia de la prensa no es vino el presidente no eso lo despachan con ahí para levantar el chavo no los políticos no levantan el chavo por ejemplo en Puerto Rico que los políticos viven viven de estar allí el chavo está haciendo vistas públicas todo el día no están en la calle no se comen en la calle los congresistas están todo el día moviéndose haciendo campaña haciendo cosas y levantando chavos comunicando sus mensajes etcétera aquí dan ves tú sabes voy a una vista pública allí en en Islemona y perdiste tres horas ir y tres horas volver y hablaste con cinco personas que estaban allí porque no hay un sentido estratégico el call time es sagrado en el congreso y el congreso pues mira pues la señora vino es la vicepresidenta de los Estados Unidos fue a la canona fue a la calle loiza después fue a Ciudadela wow es lo que haría en cualquier otra parte de Estados Unidos pero nosotros no sé por qué tenemos este cinismo de que si la señora hace un fundraising aquí o viene el señor el otro que el otro hace un fundraising ay que ofensa pero así es que así es que tratan ellos van a los estados y hacen lo mismo o sea no es sobre Puerto Rico pero como aquí nos creemos el ombligo del mundo y vamos hay un sesgo la prensa en Puerto Rico si tú mira no es que sean pipiolos o victorios hay algunos igual que hay populares IPNP supongo la prensa en Puerto Rico tiene un sesgo por su formación a tratar todo lo que venga de Estados Unidos con un alto grado de cinismo ok y si tú te fijas cada vez que pasa algo ay el vino para levantar chavos mmm no él podía levantar los chavos allá o sea una vez yo me recuerdo yo fui un fundraising de Biden en casa de Alejandro García Padilla y habíamos Prouty estaba allí unos cuantos Prouty es un booster y y Biden no fue ellos no tienen que venir para que le hagan un cheque o sea y era cuando era candidato que iba a quedar quinto en Iowa noveno en New Hampshire o sea no fue Biden cuando ya era el candidato no esto es Biden al principio o sea Biden cuando todo el mundo decía todos los wokes en Twitter decían que estaba muerto que nosotros nos pusimos para nuestro número ahí en ese momento ahí o sea no tienen que venir para acá él mandó un staffer buena gente muy buena gente la muchacha pero no vino él o sea la lógica esta de que tenemos de que vino a levantar el chavo they don't need to tú sabes la cantidad de fundraising que yo he ido que es un por zoom imagino que te ha pasado lo mismo bueno yo yo en el 2012 porque la realidad es que yo en la política americana yo no estoy muy muy enchufado y como he dicho anteriormente si Puerto Rico fuera un estado yo probablemente sería bastante apolítico pero yo fui en el 2012 a uno de Mitt Romney y quien vino fue el nene ¿cuál de los ocho? el que habla español buena gente muchacho pero si no es ningún candidato presidencial en Estados Unidos necesita estar presente para que la gente le dé un cheque y claro cuando tú controlas un presupuesto de trillones de dólares y tiene un ejército de armas nucleares pues la gente tiende a querer hablar contigo ¿sabes qué? me ha aclarado un poco mi disonancia cognitiva y es un cerco de que obviamente lo que es noticia para un periodista es lo que es noticia para su editor ok y yo creo que que un poco la línea editorial no es que sea antiamericana no quiero decirlo así porque no lo veo así es que es una línea cínica todo lo que sea americano es como que ah viene de Estados Unidos algo se buscan porque ellos son no vienen para acá de gratis o no vienen para acá o incluso es es una manera también de de tirarte abajo porque no puedes imaginarte que el puertorriqueño de alguna manera sea relevante para una campaña allá afuera ¿verdad? así que lo que sea que vengan aquí no puede ser porque tú importas porque algo te quiere sacar mira tú y yo hemos bregado estos asuntos que hemos visto más visto fundraising que donado gracias a Dios porque está fuerte la cosa hermano estos tipos ¿cuántos pagan nosotros? vamos for racing de speaker de house y es en Washington caballo sí montate en el avión y el pasaje y el hotel valen más que el cheque que dice y a ellos no les importa tú sabes cuando vienen vienen en manadas de 5 o 10 para bajarse en el avión y tú sabes que traer a la familia o sea mira ese cinismo si nosotros queremos no ser estado si queremos respetarnos a nosotros mismos en vez de sentirnos orgullosos de que estamos participando del proceso político de Estados Unidos si nos vamos a tirar a menos y a menospreciar todo lo que pasa pues entonces tenemos un problema como sociedad y tenemos un problema con cómo cubrimos las noticias porque si la noticia de que Kamala Harris vino a Puerto Rico es que tres congueros gritaron lo mismo que gritan todas las semanas frente a la Junta de Control Fiscal y allí en la que cierran la mitad la Muñoz Rivera cada todas las semanas diez viejitos con un rótulo de la UTIER y eso no sale en ningún periódico y pasa todas las semanas y si tú no llegas a tu oficina a las ocho y media te desvían y entonces de verdad el headline de la visita de Kamala Harris es que hicieron lo mismo que el otro día cerraron el expreso tres vamos a decir doscientas personas de ese mismo grupo esa era la colectiva pero no solo hay más gente que se cambian la t-shirt y cerraron el expreso costando millones de dólares en pérdida de nuestra economía esto pasa todo el tiempo aquí porque en Puerto Rico hemos creado hasta como dice Leo Díaz en Puerto Rico está la cultura de que si hay alguien que roba te robaron la cartera y la policía va de atrás y dice sí cógelo cógelo y cuando el policía coge el pillo le empieza a dar un macanazo suéltalo que abusador suéltalo y pues en Puerto Rico tenemos esa cultura política y pues tenemos que manejarla porque si no como me dijo a mí un amigo en común republicano if you want to be a state you have to act bueno bueno y para cerrar si le tengo que enviar el respect a Nuria que el papo se lo sacó bien jugado bien jugado se sacó los ovarios bien duros con el policía y con el del del secret service pero es que eso es lo que se supone que haga la prensa pero eso es o sea precisamente por lo manejado y por lo stage manage que es esto pero la cara la cara de no fucks given que esa mujer ha puesto y yo dije wow deutuado pa'l mundo deutuado pa'l mundo respect no sé si debería lo mismo bueno barbo banger si 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 muy bueno te voy a extrañar te voy a extrañar a todos y yo estoy seguro que la audiencia nos va a extrañar así que pero les dejamos ahí una bomba nuclear está bueno como les dije al comienzo del programa vamos a estar fuera el sábado que viene y el sábado de arriba volvemos el que le sigue en la segunda semana de abril y como siempre les pido que por favor comenten el episodio sea en el área de Q&A en Spotify debajo de los show notes o en el área de comentarios de YouTube y por favor presten atención al otro mensaje que envíe en un episodio aparte de la trinchera para el área del programa de Q&A mailbag que voy a hacer para hacer el episodio número 100 del podcast de la trinchera así que nada nos vemos en la próxima señores pásenla bien y todo con moderación y con mucha discreción de la trinchera de la trinchera de la trinchera de la trinchera Gracias.